Las actrices son expertas en fingir emociones, excepto cuando las cámaras paran de rodar. Según se cuenta, Alisa Milano y Seanan Doherty se hicieron íntimas amigas después de que la serie fue lanzada en el 98. Doherty fue incluso dama de honor de Milano cuando la estrella se casó en el 99, pero pronto un hechizo cayó encima de estas dos brujas de la pantalla. Las dos estrellas concuerdan en que su relación entre bastidores estaba más maldecida que encantada. A menudo ni siquiera se hablaban. Finalmente hasta un mediador fue llamado para descongelar la gélida situación. Doherty finalmente dejó el programa en el 2001. Y ese año más tarde habló de la tensión en la revista Details. Milano concluyó todo diciendo que Seanan era como una mala compañera de cuarto. ¿Quién dice que los actores viven una vida encantada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video